Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad queremos explicarles algunas de las funciones básicas que tiene HIPPO Video. Vamos a buscar en Google HIPPO Video Hacemos un clic y entramos en esta plataforma que nos permite realizar tutoriales. Nos logueamos. Ustedes van a ver que en mi caso esto va a entrar de manera automática ya que ya tengo una cuenta y tengo los datos de usuario y contraseña guardados. Crear vídeo o importar vídeo son las dos opciones que aparecen cuando hacemos clic en esta sección vamos a crear vídeo. Cuando ponemos crear vídeo nos aparece tres opciones audio, audio con cámara o screen record que es para grabar el contenido de la pantalla. Es para hacer una toma de vídeo de la pantalla. Ponemos record y una vez que seleccionamos esto nos permite comenzar a grabar. Ustedes van a ver que tengo un comando acá abajo del lado derecho en la parte inferior de la pantalla donde puedo pausar la grabación. Puedo detenerla con el cuadrado. O puedo volver atrás, entre otras opciones. Lo interesante de esto es que también este vídeo que se graba se puede importar en diferentes formatos y en diferentes redes. está diseñado de una manera que es bastante intuitivo el uso del programa. Es online, es una página, no es un programa que hay que instalar. A veces en algunos ordenadores o en algunas computadoras según el sistema operativo que se tenga pide descargar una extensión o algo muy pequeño que tiene que ver con la configuración. Pero en términos generales es una plataforma que funciona online. Así que bueno esto es todo y seguimos explorando estos tutoriales. Saludos.